¿Cuál dijiste que era tu pregunta? ¿Cómo veis los jugadores en una partida en PC? ¿Tú le dices quién están conectando tu sesión? Si, si Que te responda al Sigma que me está hablando No me matí, no me matí, no me matí Ya le respondí a po Pero no era po Herminia157 me envió un mensaje Me quieren hackear A mí también me mandaron un mensaje Pero no hackeé Asumiré Javier que ya te moviste Ok Efectivamente Ya me había movido Gracias por... Por notarlo No, 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 no te... Simplemente esperé que lo hubieras hecho Si apretáis la F Como que te cambia la vista Se ve hermoso Claro, cuando no lo conduces Pero mira, ahora lo es más ¡Pero huyajón! ¡Cierto! ¡Cierto! Era ese el botón para salirse No lo matí por favor ¡Pero huyajón! ¡Gracias po! ¡Mira lo que le pasa! ¡Pero huyajón! 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 El gran golpe Una tienda de comida rápida Ehhh... ¡Cuando el eterno, bueno! ¡Es elegante a... A... A robar vehículos pero claro ¿quién dijo que no haces eso no sé smash léeme la descripción a slash phone Vincent tengo una oportunidad para ti ¿lo tenés en inglés? sí ¿por qué? Waldo léeme la descripción de la misma no sé ¿de nuevo? sí que no estaba rivalando la caja B Vincent tengo una propuesta para ti una colaboración poco ortodoxa pero lucrativa no puedo decir más por mensaje pero el primer paso requiere de uno de tus fuertes la confiscación de bienes 0% ¿cómo dijiste que se llamaba la misión? la caja B me miriste lavado en seco a mí me dice slash phone y a él sí me dice otra weas lo estás jugando en ruso este vince todo el nombre de este sujeto vince en el vince del casino al que lo echaron echamos eso es una manada echaron nosotros no fuimos es una manada una buena persona al que lo echaron hola hola oh es ¿por qué están todos de blanco? ese no sé cuándo el sigma se cambió hola hola javier ¿quién es este? el casino javier javier ni siquiera está escuchando en realidad en realidad él puede ser capaz de asistir a los demás oye mira esto hola ¿viste a ese individuo desentendido? ¿qué? ¿qué? ya Adivinen Puta la wea Voy tan rápido como pueda ¿Qué? ¿Que te llevo que comer? Que te traigan la comida No Eh, cagados, por favor Cagados ¿Copio eso? 20 minutos después Lo están agarrando para el gobierno de Smash Ah El tomó un sueño un poco autista, no me doy cuenta de estas cosas ¿Por qué tiene que ser un paleto? Yo tengo una propiedad ya No me hables nunca No me hables nunca Me entubes por favor Hoy no me gusta la cara del Smash Wow, de gratis Oye, ¿verdad? A mi no me gusta tu vestimenta Vamos a ir un poco más Entiendo tu motivación en estas cosas Si te destruyes la fábrica Lo que encuentras es tuya para guardar Pero esto no es sobre las drogas Para mí Esto es sobre estos a***** Que ejecutan la granja de protección en el estado Eso es el tipo de estatus Oh, yo no puedo acceder En cuanto a mi parte Yo puedo proporcionar toda la intel que necesitas Recordas, nombres, locales Nosotros tendremos que educarnos En el hecho de que no No Recuerden materiales Para que puedas atacarlas con estilo Y aptitud ¡Ding f***ing dog, officer Eppenberger! Estamos Eppenball a dormir aquí ¡Vamos de Eppencoffee! Copia eso Estoy en mi camino Pienso eso Si alguien que merece ser f*** Es estos chicos ¿Puedo contarte? Ahora a la primera puerta del negocio Acuare unos fondos Y fortuitamente Tenemos filas de dinero Y operaciones de dinero No es muy distinto de aquí Oye, pero yo soy millonario Si te llamas a la A Oye, pero yo soy millonario Si te llamas a la A Suggesto que nos tomemos un stand más proactivo He 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 Tienes que hacer lo que haces Te llamaré Te llamaré Te llamaré Te llamaré a estos f***ing h***os El café Yo voy a la A ¿Qué A? A ver, o bajo por la escalera ¿Me escuchas ahí? Te enviando los lugares de nuestros objetivos A ver Yo voy al C Vuelve Te viste con Bueno, Álvaro era un C Es más siguiente Más, espérate Más, espérate Más, espérate Nada, dale Te voy al B, hasta acaso Yo dije que voy al B No, en Más No, bueno, nos designamos antes Cuando tratabas Vos tenés que ir al D Al D Al D Al D de dedo Ok Un charetumá Bueno, fuerza bruta nomás Oh, que bueno Wow No, 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 no Yo, no Seguro Más, espérate No Por favor No puedo ayudarte con mis privilegios de LSPD Accediendo tu datos y comunicación es brutal Debo ser esquizofrénico porque escucho que alguien me está disparando en el auto Porque te está haciendo un drive-by ¿En serio? Yo no veo a nadie Ah, ¿es este lugar de la coca o no? Ah, de la lavandería ¿Cuál es este interior? A ver, ¿qué? Este de la lavandería No, ¿qué he estado acá antes? Pues se parece bastante al interior de la coca Oye, vos estabais muerto, ¿de dónde saliste? Ponte de tu madre Ok, ahí está, ahí está todo el mal Pero la punta, po, abuelo, no Ok He robado el dinero He robado el dinero ¿Dónde hay que ir ahora? ¿Dónde hay que ir? Todavía no dice si tiene terminal Smash Ah, de acuerdo Ah, de acuerdo ¿Dónde hay que ir a mi psychologically? Oye ¡Ah, pensé que había Alicia ¿Donde queda? A ver Esa era una web verde en el mapa A mi tambien Si Son ustedes parece No, unas bolsas Ustedes son Ustedes llevan las bolsas Ah, marca los aliados Gracias amigos A donde hay que ir? Ah, ya veo Ustedes llevan un punto en el mapa Si, si, vamos Pero dicen que tienen que tener todo esto Y eso es lo que viene Ahora Gracias No me llames oficial No me llames oficial Por favor Vamos San Diosmobile, tú puedes Has pasado por cosas peores Has pasado por cosas peores ¿Qué te pasó? ¿Qué no me ha pasado? Cosas peores Puede dejar de subir y bajar tu arma por favor Me está poniendo nervioso Tranquilo, ya estoy muy cerca Oh Javier Oh Javier que rico Oh Javier Oh Javier Oh Javier Me vengo Javier Estás llegando Estás llegando Smash Estás llegando Estás llegando Tú puedes ¿Por qué te estás dando media vuelta? ¿Aquí se entra? No sé, porque no sé dónde se entra Siga, ahí va, hay una entrada amigo Aquí Aquí se entra Smash Aquí 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 Dejaste el auto Ah, la cresta, parco un dado con estos agujeros que tengo Dejaste el auto Dejaste el auto Dejaste el auto ¿Qué te pasó? La auto estaba a mí ¿Qué no me pasó? Buen trabajo equipo Smash, ¿por qué tienes un arma invisible en la mano? ¿Desapareciste? Buena pregunta Buena pregunta Me gustaría saber 41 lucas Vaya Buen ¿Te pagaron? ¿Si? A mí no ¿A usted les paga? ¿No me pagaron? ¿A usted sí? Yo sí Tú nos pagaste Buen, te lo van a descontar Oh, gracias Javier Igual que en los golpes ¿En los golpes tú no recibes plata por las preparativas o sí? Tiene sentido ¿Quién respondió arriba mío? El Sigma Y ya no Yo todavía no Yo todavía no veo nada Esto fue un esfuerzo lucrativo Esto es un saludo fun Para usar en el resto de nuestros esfuerzos El primer lado de los que Voy a obtener un arma Siempre lo mismo Los dejo en sesiones separadas Estoy en una con el Sigma No sé, yo estoy en negro todavía No veo nada Bueno, me acaba de llamar por teléfono el Vincent Diciéndome que Que ya podemos pasar a la fase de planificación Ahora me dice que tengo que volver a la estación de policía No sé por qué mierda No sé por qué mierda hay que Volver a la estación de policía Si acabamos de conseguirnos un almacén abandonado Pero puta No voy a cuestionar la lógica de interrumpir El interrumpir El... No era el área El... El volumen 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 Ehhh A ver A ver Sería El radio Un... Un centímetro Esperate, era... ¿Cómo es el volumen de un cilindro? ¿Más por la altura? No, es pie recuadrado por alto Por H Waldo, léame la descripción Ya Allanamiento de morada Bueno, ahora que la operación está en marcha, tenemos que pensar un plan Si queremos infiltrarnos en la granja de Cloaking Bell, debemos prepararnos bien Así que necesito que hagas unas cosillas antes Sabes conducir trenes, ¿no? Sí Sí, sí, sí Sí, 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 sé conducir trenes Oh, finalmente voy a cumplir mi sueño Tu momento ha llegado Todos tus sueños de vivir en North of Colombia para esto Mira por ahí no culiao ¿Sería no? Mira por ahí no culiao Finally Peruvian Smash No, ese es el Ever Ese es el Prota ¿Cómo va la calaca, Javier? Chacalaca, la calaca ¿Cómo? Ok, ¿a dónde vamos? A ver, veamos ¿El Terro Vibe o la Ato? Ahí ¿A dónde van? No, 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 ¿a dónde van? ¿Pero quieres dejarte atrás de los primeros problemas? Ah, ah, perdón Y eso me trae a la número 3, necesitamos entrenar, eso es lo que voy a hacer Ya, a donde... voy al terror No, ni viene a morir en dos puntos, voy con el guarda del terror Ok, vamos en la parte Ah, ya Espero que los fondos suficientes están alocados para recomendarles por tus esfuerzos hoy El último que llegue aquí Jajajaja Oye, vaya Uy, que queda lejos este laptop Ahora mismo, mi consejo a ti es, ubicar sus drones, detenerlos a la seguridad Llegarlos antes de proceder Parece que yo soy el que hay No me digas He hecho que me detuvo un rato Para ver donde queda esta web Gracias por mandarme una foto de un terrorbite Vincent No es como que yo tuviera uno Hola, Walter Hola, Javier Entraste, ¿ya entro? Si Pero me dice... Donde lo encontré Me dice que busque unos drones aéreos para... Para encontrar el terrorbite A mi solo me dice del terrorbite A mi solo me dice del terrorbite Dale celda, dale, pásame la trifuerza que tengo hambre ¿No lo has encontrado? Nada más, si lo encontrara te lo diría ¿Te juro? A ver si no me cuentas todo Seis horas después No encuentro la caga de terrorbite Puedo usar un drone, dime que puedo usar Voy a marcar en el mapa donde esta el terrorbite Para que me marque el GPS Es más A ver Enseguida ¡Lo encontré! ¿Donde? Ah bueno Uy No me aparece en el mapa Ellos tendrán que encontrarlo Ah, ya lo encontraron Vamos a empezar en el mapa, yo lo puedo ver Destruye los drones ¿Cómo que se me ha localizado el terrorbite? El terrorbite bueno No me hacía Voy a marcarlo yo en el mapa, no te preocupes Bueno, ya Dios mio Hola Wattop, es bien oculto, no te voy a mirar Ah, igual tenemos que ir a terrorbite ¿Qué ruido va a hacer para mí? ¡Vamos! ¡Vamos! Ok Dejala acá, me da miedo a que esté tuya Ah Me robé el dispositivo, le hackeo Me robé el dispositivo, le hackeo Me robé el dispositivo, le hackeo Ah, no, que salí Y si, yo me voy a robarnos el... 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 el derrote No tengo problema en requisición en el tren O algo más por eso Ok, con esos dos... Un par de... oh, faché Bueno Javier, ¿me llevas? Eh... ¿no está ahí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamosos! ¿Por qué son así? ¡Hola amigo! Pate, pate, pate Atrás, para atrás Me da con peojo el cartel ¿Qué pasa? ¿Por qué me... me quito el GPS? ¿Por dónde? Porque llegamos ¿Por tal cual? Por acá Por acá o no? Sí, sí Por los cap... ¿Qué dijo? Elimina el cartel para encontrar la llave del tren ¡Ay! ¿Pero por qué? ¿Pero el camino? ¿Pero el camino? ¿Pero, el camino? ¿Pero...? ¡Suscríbete al tren! Encontré la llave ¡Ahora tenés que cogerla! Te he cogrisado al tren Súbanse Espera que aún hay gente de cartel Pero súbete al tren y los matáis ¿Quién conduce el tren? Eso no se pregunten más You don't have to shout at me Oh, que se quemaré Oh, que soy ese guapo en mi realidad ¡Llévese el tren! ¡Llévese el tren! ¡Llévese el tren! ¡Llévese el tren! Olvida el auto Oh no Bájate del tren Ahí conduzco yo Mira Perry, soy el rey del mundo Estoy... ...condociendo un tren Voy a usar el dispositivo Le hackeo para cambiar la luz a los samáforos ¡Ay! ¿Cómo hago eso? No Hay que hacer? ¡Ay no! ¡Enmash! ¡Enmash se murió! Te iba el del mash power Oh, estoy vivo Digo, estoy en moto Estoy vivo no, perdón Estoy en moto Pero... ...por algo totalmente... ...excluyente Enmash parece que no podías acelerar Parece que no podías acelerar Parece que no podías acelerar ¿Y estos? ¡Oh, tengo el poder! ¡Fuera mi camino! ¡Noooo! ¿Cómo pasó? Deja, caja Perdemos el mash power ¡Oh! Chucu chucu ¡Helicóptero! ¡Necesito resistencia! ¡¿Qué haces mi tránsito?! ¡Pero weon! ¡Pero weon! Oye, pero los trenes son indestructibles, eh Técnicamente podías irnos en las motores Y... ...no debería pasar nada Si... ¡Acto! ¡Oh! Mmm... Ah... 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 Entonces... Jeje... Lo que pasó fue que Cuando hiciste flotar ese primer auto chocándolo, Javier El capotaje como que salió volando Y me pegó a mí Y me quitó toda la vida ¿No te pegó el capó? Sí ¿Y lo gripeaste? Espero Esto y la gasolinera de Ron Alternate ¿Qué Ron? Ok Me gusta la gasolinera ¡No me mangas gasoliiiina! ¡Gasoliiina! 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 Baby bandito ¿Ojo el vehículo? Que ahora lo siguiente es robar las armas, el equipamiento, los vehículos de vida we have some important yet enjoyable decisions to make En el mismo tiempo, necesitas acuerda tu propiedad de armas. En el mismo tiempo, las dos son las que verdes necesitan detener. No necesitas que estéramos. Estos no pueden ser escogidos. No, 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 no. No, 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 no. Me carga una vez a alguien. Oigan, en 15 minutos a mi me llega un delivery, así que ahí yo comeré, así que eso. Te lo lleváis a la pieza. Si, pero me asegura que voy a comer. Me gustaría que me hayan cargado. ¿Me está Armando Bando o Robo Esprit? Llego Armando Maratona Waldo de Leroma Armamento oculto El cartel nos sacará ventaja a menos que consigamos las armas y el equipo necesarios Pero no se trata de entrar a lo loco y llevárselo todo Tenemos que seleccionar el objetivo con cuidado y cubrirnos las espaldas ¿Por qué ahora esto está en español esto para mí? Bueno, cuando le instalas de preguntas, escribí malo que eres Yo le puse Español de España Coño tío, bala joder mayo ¿Así? No Oh, respondió alguien al lado mío Oh, respondió otro ¿Por qué me pide ir a la estación de policía si me va a volver acá siempre? Sigma, estás informal No, no te hagas preguntas, tú solo trabajas ¿Informal? Estoy en modo comando No te queda más sobre el contexto de los sitios de nuestros propietarios Voy a clave Vamos, sentias Móvil Espérate, 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 no hagas nada Ya Oh espérate, yo voy al C? Voy al C, yo al C ¿Qué he visto en el cirque que te gustó tanto? De un aeropuerto. Oye, prefiero que no hagamos nada. ¿Sale? Hay que elegir. ¿Cómo? ¡Ey! ¡Uy! Casi rompo mi puerta. Lo que mira. Investigar tus opciones. Decirir cuál es la ganga que va a tener un lanzamiento que sucede a tus preferencias. Y prioritarizar a los problemas. Si reconoces más de un set de armas o armas, mantendremos todo. Puedes elegir cuál usar cuando el tiempo viene. Como decía antes, necesitamos armas y equipos. Eso son armadura y mascaras. No queremos a nadie en la fábrica de la palanca. Tendrán una glimpsa de tu cara memorable. Ah, gracias. Por lo que caché, no es necesario ir a todos los puntos. La guay simplemente es coger uno, llevarse a su equipo y llevárnoslo. Pero podremos más de uno si queremos. Al parecer, al parecer el objetivo A son puro maleas de hacer en clases bajas. El objetivo B son como... Ya son como más profesionales. Y el C parece que es Merryweather. Ah. Ah, son tres puntos nomás chucha, ¿verdad? Son tres puntos nomás. Ya, entonces... Ya, entonces te escogen. ¿Podemos la opción de robarnos uno o nos robamos los tres? No. No veo el punto de robarnos más de uno, así que... Yo digo que robemos a Merryweather, el punto C. Ya lo podemos hacer. Ah, ok. ¡Gracias! Walder, si me estáis escuchando... ¿Me puedes llevar, Javier? ¿Me puedes llevar? ¿Qué te molé? Te va a ir a recibir el coso. Ya, suerte. Segunda llegue el primero. Y... Calma, calma. ¿Quién caldo la carrera? Ya, ahora sí pregunte. Ahora sí pregunte. Sí. Creo que... Creo que no te vi... Emm... Creo que acabo de haber cometer un error al Bajal. Al igual de estar dentro de mi auto. ¿Puedes pegarme acaso? No puedo pegarte. No sé, pero queréis pegarme y no pudiste. No quería pegarte. ¿Y por qué te acercaste tan amenazantemente? El personaje solo se puso... Es ese tipo de ahí. No. No te me habría vuelto. No. No. Buena gente. ¿Qué disparan el trajo? Sí. Mata a esos tipos que están ahí parados. Sin hacer nada. ¿Qué tipos? Ok. Dejo de sacarle el... Las armas grandes como el... A ver, eh. Ok. Quizás no hay que estar disparados. Javier. ¿Qué ahora sigilo? Tranquilo. El reto no ha llegado. Ah Waldo Se me cayó el joystick, nooo ¿Qué? Se le cayó el joystick dijo ¿Dijo eso? Buenas los cabros Buenas Waldo, hay balacera No te voy a explicar Waldo, dispara No te voy a explicar No te voy a explicar Tengo un equipo militar ¿Qué fue? Tengo un equipo militar Lleva el equipo al depositorio, Vincente ¿Vincente? Oh no No te voy a explicar ¿Y si nos robamos el auto con las armas? Tengo ¿Qué pasó? Puede ser No, no No ¿Cuándo usaste tú o cuándo usco yo? Ah bueno No te voy a explicar No te voy a explicar Mientras me la como toda Ya me ayuda el perry, se está comiendo, me disparo Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero ¿Qué seguí? Un número... Un número 7 Un número 45 Un número 45 Un con cheese Y una larga Porque me muero, me muero, me muero Wardo, esa mujer no tiene nada que ver Wardo, esa era una familia de 4 Wardo, esa era una familia de 4 Y ahora veamos, por aquí. Eso, por aquí. Buena Action Man. No, quiero la tela. ¿Alguien me lleva? Ah, no, verdad que tengo que llevar al equipo. Ya lo entregué, creo. No hay que entregarlo. ¡Let's go! Manda un mensaje a Vincent y come. Creo que eso es para terminar, no sé. ¿Tú crees? Para acabar. Sí. Qué rico acabar. Vicente, estoy listo. Javier, A o B? No, sí, ya terminamos. No, sí, ya terminamos. Ah, ¿y a dónde vamos? A mí no, ¿no? Oh, no. ¡Sáquenme de aquí! Tenemos armas y equipo de grado militar. Acachado más que... La vida a veces no tiene sentido de puta, la wey. ¿Ibas a...? ¿Qué ibas a hacer? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Y quién te detiene? ¿Tu mamá anda a comer, hombre? Cuando cuando esté, pues, wey. Tengo respeto por sus tiempos. Perdón, es que acá en mi vuelo después cierren. No puedo mentir. Muy bien. Voy de camino a la estación de policía. Relar a la estación de policía. Necesito es el proceso de mirar en el cuarto de seca. Después se está acoyando un vehículo de descanso. Fue un amigo de acá que tiene un... 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 una hoste de mierda, wey. Fue extirma. Nos lo teníamos de una ganga. Entonces el descanso es a ellos, y a ellos el suelo de nosotros. Ah, vamos a robar un vehiculo. De huida. ¿Quién da ellos? ¡Es Don Dildo! ¿Cómo? Que en los tatuajes dice el contorno de Don Dildo. Eh, pregúntale a tu mamá. ¿Ah? ¡Oye! Atraco y fuga. Irrumpir en la granja de Clukinbell es un desafío, pero salir es otro aún mayor. El tema es que necesitamos un vehiculo de huida que no puedan relacionar con nosotros ni rastrear. Confío en que tomes la decisión adecuada. Sí, pues Javier. Helicóptero. ¿Cómo vas a un helicóptero? ¿Cuál es tonto? ¿Puedes hacer un helicóptero? Cuéntanos, ¿es un helicóptero, Javier? ¿Necesitas un piloto experto para...? ¡El orbe oscuro! Qué bueno que tengo estoy yo aquí en el equipo. El orbe... Orbe guleado. Qué bueno recuerdo. Buena orbe. Si estás viendo esto, feliz cumpleaños. No lo vas a hacer. ¿Estás de cumpleaños? No. No. Ya, pero lo quitáis y se los mandáis cuando lo estén. Igual que la misión anterior. Hay que coger uno. ¿Cuál quieres, Javier? ¿Cuál quieres? Si. Estas son las gangas en nuestro radar. Oh, ok, ya veo. Uh-huh, uh-huh. Oye, el... El set tiene tremendo... El objetivo set tiene un cargo, Bob. Ah, no, ok. Ya vamos, eh. Vamos a poder hacer cargo, Bob. Otra vez. Vamos a la set de Sonsi. A ver, concha de madre, pa' grande. Bueno, que hay un helicóptero. Hay que tener un helicóptero. Hay que tener un helicóptero. No, por ese no, por buen. Hay que tener un helicóptero. Ya, pero no puedo manejarlo por buen. Ya, yo lo manejo. El S.M.A.S.H. lo maneja. ¿Qué? No, pero si lo manejando yo. Pero si el S.M.A.S.H. tomó clases de vuelo. Es un piloto certificado. Sí, la X-Logini también hizo clases de contabilidad y claramente no sirvieron. Estás diciendo que las clases del M.A.S.H. fueron... Megrachó, megrachó. Megrachó, megrachó. Oh, no. What? La madre. Varias bromas malas después. Mira a este payaso, juleado. Estamos en gameplay. Pero por la cresta. Oye, es mi out. Es mi departamento. Tápelo en la foto. Lo que hagaste es bacán. Aún no me voy. ¿Cómo? Ajá. ¿Qué? Ya, estoy pensando a los weones en venir. Pero si todo lo dijiste. Pero no con esos sentidos. Ah, no. ¿Ahora? Estás a sentir. Los considero muy ordinarios. ¿Smash? ¿Qué? Esa no es la por la que cambio. Ah, perdón. ¿Y qué era? Mi pene. Ah, y nosotros somos el ordinario. Y tú estáis fantaseando con que los smash te agarren pene. O sea, estáis fantaseando que un gay te agarra el pene. Eso sí es el gay. Fantaseas. Y tú fantaseas. Te espero, Hager. Vamos a robar el águila. ¡Esta hueta! Vale, ¿cáptalo dónde? Arriba. Hasta arriba. Hola. Encuentra. Hay que derribarlo. Hay que derribarlo. Ah, que útil. Lleva un Stinger. Oh, que demon. ¿Qué disparó? Está disparando. ¡Ay! Impacto. De tu madre. ¿Se llevan el avión? ¡No! Listo. ¿Había que destruirlo o...? Sí, había que destruirlo. Javier, ¿a dónde vas? Ah, por el vehículo. Ah. Está a la vuelta. Y no tengo... No tengo el atomizado. No, está a la vuelta. Yo lo veo normal. Están disparando. Pero... ¿En serio? Yo no lo veo. Yo lo tomo, yo lo tomo, yo lo tomo. Ok. Te voy a quitar estos buenos de encima. No puedo subirme. En volar porque yo lo veo la vuelta. A ver, calmado. ¿Dónde está mi auto? Aquí. Cuéntame el tuyo. Oh, puta. Ok, ahí se enderezo. Entonces... ¿Me ven? Uy. Tu madre. Cochare, tu madre. Eh... Lo tomo al caer, parece. What? Buenas, soy de pana. Ah, el camión. Ah, el camión. El camión. El del avión. ¿Y para esto no se arriesgamos? Puta la wea. Yo pensé que era el avión lo que íbamos a robar. No, no, conchero. Atentos, Javier, que vienen más helicópteros. ¿Cuándo vamos a ir? Javier. Estamos sitting back acá, güey. Vamos. De arriba es helicóptero. Listo. ¿A serio? ¿Qué es eso? Eficiencia. Qué eficiente. Y con una pistola nomás. Oye, en el Master League de Indignamente a Drago. Puta la wea. Estoy de pana. Vamos a ir al Paleto Bay, me imagino. Ya estamos en Paleto Bay. ¿Ya vamos a ir entonces? A Paleto Bay. Me dice que repare el vehículo en un taller. Aquí mismo. Al final tomamos ese riesgo para robar un helicóptero que ni siquiera robamos. Qué bonito. La otra puerta. Pero, huevón. Caballero, no pregunte. Necesito reparar esto. Oh, reparado. Wow, qué rápido. Realidad de animación. ¿Dónde quieres? Ahora. Me dice llevar el vehículo al garaje. Está por acá atrás. ¿Dónde voy al garaje? Por acá atrás. Oye, ¿y todo esto qué tiene que ver con el pollo de Clocking Bell? De aquí huir o después? Esto es lo que utilizaremos para escapar. No, 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 no. No, no, no. Cuando estás listo para confirmar tu opción de vehículo, envíame un mensaje. Un vehículo perfectamente sonido. Vídeo... No lo veis, vehículo. ¡Wha-! Qué... Abandono a la zona. Segma por ir desde, por vivir a tu muerte. Uta. Sento a atropellear. Gracias. Abandono a la zona, sí. Oh, no, no viste a huev. Como venga a la destino. Oiga la mierda. Este no era el toputo, ¿verdad? Y ahora abandonamos, ¿no? ¿Ahora qué? ¡Wow! El Perry se hizo el auto rojo Tremenda toma, Ginel Misión superada Más respeto Más turbo No te puedes comprar un juego en Steam Misión superada Más respeto 100 lucas Mía, respetame, Javier Puta, este asqueroso reconche Trempe, weón Ya verón, ¿me respetáis? Ahora mismo no Está guapo español en paleta Ojalá está guapo español Estoy investigando donde los trabajadores de fábrica Y, desafortunadamente para nosotros El garaje parece que esté completamente ignorado Tu auto de desplazamiento Sigue sin disturbio Hasta que sea hora de la guerra ¡Vamos a la estación de policía, weón! ¡Vamos a la creta! ¡Yo estoy en paleta, weón! ¡Hola, Vicente! ¡Oh, oh, oh! ¡Oye, maletero! ¡Maletero! 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 ¿Viene el golpe? ¡Vale, Vicente! Espérate, calma ¡Cielo! Juegos de los 500 dólares Estaba bien ¿De verdad le puse tanto? ¡Me cagaste! ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde va tan rápido, señor Sigma? ¡Oh, oh, oh! ¡Yo sé a dónde iba! ¡Oh! Pensé que el que vi antes era el match, weón Falta una misión Crimen desorganizado ¡Me devolviste cagando todo lo que había ocurrido! ¡Un peón! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Ay, señor! ¡Pare! ¡Oh! Waldo, dele Crimen desorganizado Es muy importante que entremos en la granja de Clue Kimbell según el plan Para asegurarnos, tenemos que sabotear la línea de suministro del cartel Lo he estado investigando y creo saber cómo podemos conseguirlo Te alegrarás de haber sido tan diligente Ya verás Eso, ok Dice que ahora me dice eso, ok Ok, lo que digas Oh, es más Eres tan hueco Ay, me lo dices, súper hueco Serio, hijo de hueón, ¿no? ¿Cómo? No, le dije súper hueco, es otra cosa ¡Que se amó todo capeta! ¿Dónde estoy? Ah, chuchu Togueringa da peli Togueringa peli Togueringa peli Mira camisa Mira camisa Mira camisa ¿Vamos al gimnasio? Al gimnasio Ah Al gimnasio Ah ¿Nos jugamos al gimnasio? Dispositivo de hackeo Ya más, todo el hackeo Ok Fuena camisa Es brotar de mi Ens環io No. Oh. Si, estáis de tomar Madre ... ... ... ... ... ... ... ... ... Es para encontrar el código clave que permitirá acceso a las áreas restricidas de la fábrica. Oh, y mantenga una atención a la conducción de un unifón. Puedo acercarse al deporte del tronco. Por tu culpa. Gracias, Sigma. De nada, cuando quieras. Cuéntate, cuéntate trolazo re concha grande de tu madre. Si, no, 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 no. ¿Qué hay que hacer? ¿Habrála? Hay que hackear los datos. ¿No me ha hecho equipo? ¿Hackeo esto de acá? ¿Hackea y cómo lo hackeo? Imagino que con la aplicación del seguro CERV. A mí no me sale nada todavía. Ah, esto lo tengo que petar al día. ¿Cuál es el dinero? Estos chicos no estarán felices de que alguien se rompe con su GPS. Estén vigilados. Nos están disparando. Ok, eso es incompleto. Si hayas adicionales, podemos apagar la información. En el match, matalos. Sí, en eso estoy. Puedes gastar algún tiempo por jugar en el park. Además, es una oportunidad rara de expresar tu lado teatral. ¿Cómo...? Me dice... Para equiparte... Ah, hay que robar algún uniforme. ¿Cómo te lo equipas? Me acerqué a un cadáver y... Se desvié en la E. Para... ¿Cadáver de qué? ¿La furgonera? Me ha... Derivé a un tipo y me estoy tratando de disfrazar. Creo que te acercabas a la bolsa y... No, pero... No, pero... Ok, ahí está. ¿Cuál bolsa, weón? Ah, buena, capi. ¿Dónde está esa bolsa, weón? No sé. No tengo idea. ¿Mataste a alguien? No. A lo mejor es acá nomás. ¿Que hackeé y no maté a nadie? ¿O hay que matar a alguien? Igual tampoco maté, weón. Ok. Bueno, aquí hay disfraze. ¿Pero puta el decón? Prometemos... Prometemos que no pusimos ninguna C4. Psyche. No, verdad. ¿Están todos disfrazados? Sí. Ahora yo sí. Ya, voy a ir a disfrazarme. Uy, a mí me mandaron a otro lado. ¿Qué? ¿No? Ah. Ahí marca dónde estáis tú. ¡Oh, ya, po! Guarda, ¿dónde...? Llegamos. ¿Alguien siento con un martillo? Vengo a hacer unos horribles. Arreglo en la cara, chuchito mal. Ah, tú, manchito mal. Sí, yo sí a plástica forzada. ¿Qué? Una escena para abrir una puerta. ¿Y se cortó? De que no viste qué pasó. ¿Cuál es el arma, Juan? Espera, espera, espera. ¡Alto, alto, alto, alto! ¡Alto, alto, alto, alto! El hotel se descubrirá y confíenme. Están esperando por ti cuando llegamos a la fábrica. Te recomiendo que mantén tu cabeza ahí. Incluso en ese desplazamiento, aún van a perder su espalda. Si te encontraste a los más sensibles partes del edificio. Hay que matar a estos tipos sigilosamente, ¿ya? Por favor hacemos eso. ¿Tenía armas silenciadas? Déjame ver. ¿Cómo sé cuál es silenciado? Oh. ¡Qué silencioso! Tengo... Tengo un rayo al hacer eso. ¿Cuenta como silencioso? No. No. Rayos. Un arma con un silenciador. Estoy saboteando... Vamos a sabotear. Ahí está. Ah, sí, tengo uno, pero es un francotirador, así que... Entonces a lo mejor que no le impare eso. Ah, tengo... Tengo... Un edp de combate. No tiene nada. ¿Pero el gato recogió un taladro? Y... Es algo random, pues, güey. Recuerda venir a robar un taladro, porque sí. Tremenda referencia de Payday. Busca la tarjeta. Encuentra el casillero que contiene la tarjeta del Axis. La taquilla. Taquillator. Uy, ahí toca. Acá hay uno. Acá hay. Ah, un taladro. Hay un taladro acá. Ya. Eh, Javier. Voy a matar al taladro izquierdo. Ya. Uno. Uno. Dos. Tres. Tres. ¿Y el testigo? Cura. ¿Cómo? ¿Pensé qué? ¿Qué? ¿Pasó al lado tuyo y no te hizo nada? No, y tú lo apuntaste. Me dice, mata a los testigos. Mata a los testigos. Tres. 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 Busca las grabaciones para eliminar las pruebas. Ok. Si no lo logras. Si no lo logras. Sin testigos. Si no lo logras borrarlas. El procesador de clocking bell estará en alerta máximo. CCTV es blanco. Así que, según el cartel, nunca lo escucharías. ¿Quién tiene el taladro? Yo. Erwaldo. Vení para acá. Ya. Recuerda. No hay noticias. A ver. A ver, ruso. A mí me dice que la tarjeta está allá. A ver. Al otro lado. A mí me dice acá, pero bueno. Wow! Casco de ingeniero No es de ingeniero, estúpido. Y vos tampoco. No es de ingeniero el casco. Y tú tampoco eres de ingeniero que Señor. No estoy diciendo que alguien no es ingeniero, no están diciendo que alguien no es ingeniero, estoy diciendo que el casco no es de ingeniero, tonto! Waldo, ¿qué te robaste? Una bolsa Otra vez Todos los curados mirando Bueno, no hay nada más que hacer Los superficies El típico meme así, como que todo ¿Como que lo robe todo? ¿De dinero? ¿Dónde está el taladro? Podéis robar más Podéis robar botina adicional del casillero ¿Dónde está? Habrá otro taladro así como para que... Vamos a apurar la cosa, digo yo ¿De dónde sacó el taladro del parry? Busquemos un taladro Busquemos un taladro Creo que solamente hay uno ¡Aquí hay uno! Aquí hay un color verde Bueno, está marcando un color verde esta huella Aquí hay uno, aquí hay uno Uy, Smash, ven acá ¿Dónde? Aquí viene todo el Sigma Empieza hasta la atras Wow, wow, wow Robamos todo Dice que tenemos que irnos Ya saboteamos todo, así que podemos irnos Y nadie sabe que estuvimos aquí Sí Buen trabajo, los muertos Los muertos no hablan Pero así se ven Si alguien va a decir, oh Un super accidente, todos están muertos ¿Por qué mi auto está así allá? Buena pregunta ¿Por qué mi auto está allá? Buena pregunta, ¿Cómo llegó hasta ahí? Ah ¿El qué? Ah Luego el camión con las cajas de cloaking Ah, es que no, no, quiero irme a este camión Que es un vehículo Yo te acompaño ¿Tienes visto la devastación causada Por una patina en la cara? ¡Propulsame, propulsame! ¡Dale por detrás! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¿Puera atrás? ¡Eso! ¿Puedes dejar de chocar? ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es todo el terreno feo, tonto! Ya, eso es bonito Porque el Chetomare es que ¿Qué pasa? ¿Quien crees que esta pinta un auto de todo terreno militar de color rosado, morado? Morado, tonto Ya, pero es que chichas Le va a poner morado, pu ¿Qué chichas lo pinta? No, pu Se le pone que un auto militar, pu No debe destacar Pues para mi no es militar la wea, pu Es militar la wea, pu Es un humby, la wea Bueno, no es un humby Pero se parece No se parece, pero no es Tres y media de la mañana Mi asiento toca la ventana La estación central Segundo carro Del ferrocarril Ah No, no, ven a la ya Pero puta tío No, por qué, por qué Por qué Por qué Porque yo iba un tren al sur, po Javier Por qué Sigma Por qué Y no me digas Por ir Por ir Por ir Por ir viajando así Por ir viajando en la primera misión 54 Lucas, con eso te puedes comprar Gua, calidad de flashes Ya, ya, ya Puede que le da un pinta al cine Ya Y mira quien lo dice No voy a aceptar ese insulto Te lo voy a decir, pues bueno Anda ahí, ¿por qué Grista te da por chocar a la gente? Porque es fea se cagada, usted lo tenis Me valía vergüenza Tu hue es fea también con cheto madre ¿Cómo que fea con cheto madre? Bueno, huea verde Playtox, Playtox, Playtox ¿Cómo se llama todo? No se llama Te llama por teléfono ¿Halo? ¿Halo? No se llama cheto madre Hey, es mi placer informarte que hemos completado oficialmente todas las operaciones necesarias para avanzar con la operación de Clocking Bell en sus comienzos. Vamos a hacer esto suceder. ¿No lo hice? Sí. ¿A dónde? ¡Au! Listo. Me arreglaron ganador. Waldo Dele. La escena del crimen. Este es tu último encargo. Es hora de acabar con la coalición Cartel Police. Te he preparado una caja para que te escondas. No tienen ni idea de qué vas. Seguro que no pensaste que ser flexible era algo tan importante en las operaciones clandestinas. Buena suerte. Hablaremos en el otro lado. ¿Y por qué no de este lado? Espérate. Me dejó confundido eso de que te preparé una caja para que te escondas. Literalmente, en una caja. ¿Nunca cuesta metal gear? No. ¿Por qué crees que lo último que robamos eran cajas de Clocking Bell? No estaba poniendo atención. La verdad es que ni siquiera sé qué es lo que vamos a robar. Pollos, pues bueno. Si vamos a robar Clocking Bell, vamos a robar pollo. Son dos equipos. ¿Dos equipos? ¿Y por qué dos equipos si esto se puede jugar de una persona también? Ya veremos. ¿Por qué te dices dos equipos? ¿Qué onda? Bien. Lo hay de cielo. ¿Qué? Ah... ok. Ah... ¿Qué está pasando? Oh, el tren. Las circunstancias, tu silencio costumbre es un poco preocupante. ¿Debería haber añadido ruedas? Cuidado dos si estés en problemas. Ok, bien. Recuerda que cuando te salgas de esa caja, tuve tu cuerpo en la operación. Cómo elegís usar el elemento de sorpresa es a ti. Y esto es todo. Buena suerte. ¿Cómo? No la vi. ¿Cómo? Ya. Oh, que me veo... Que me veo... Que me veo... Que me veo comando. Ya, reunamos, reunamos, reunamos. ¿Dónde están? Acá, vos. Acá es tuyo. Estoy aquí con el smash. Y mis. Calma, déjame ver mi equipamiento. No, no me sale... Me quitaron casi todas mis armas. Ah, que hay una... Sí. Ok. ¿A cuál matas tú? Espérate. Con escopeta. Este güeyante. Yo me maté a este, Waldo. Creo que te veo... Ah, bueno. Es que estamos... ¿Qué pasó? Vieron... Nos vieron, nos vieron. Mato, lo mato, lo mato, lo mato. ¿Quién fue? Ya, no sé. Pero es así. No quiero entrar a los consejitos. Bueno. Puta la güeya. Vamos a la oficina. A mí no me vieron. A mí tampoco. Pero... Es que no me logro... Algo superar que arma... Tengo una ametralladora ya. ¿Cómo obtener mi arma? No. Quizá te dijo que no pudimos usarlas porque nos podrían rastrear. Bueno. Qué cosa de mierda. No, como que hay puerta ahora. Ok, voy a entrar acá. Estoy entrando. Es claro que este lugar no funciona como una chica en la fábrica. No. No. A mí me vio. Es que me he movido. Aquí me he movido. Ay, ay. Ay ya. Tremenda oficina. Y esta ya ve. Ay hay un allá. Okay, cayó perico. Ay... Smash recogió las llaves de la oficina. Código. Ok, hay que usar esta cosa y veamos. Ya robé la cocaína. Sí, pero hay que... detectar. ¿Qué te haces, no? Hay que ocurrir algo. No, pero ya no. Recuerden uno de los computadores, encontrar las otras conexiones y retirar el resto. ¿Qué pasa? Roba el dinero en la caja fuerte. Hola. ¿Cómo que no tengo el equipo necesario? Moldo, ¿te metiste esa cocaína en el ano? Sí. Ah, bueno, ¿qué pasa? Hay que salir. 6595, me dice. ¿Y dónde está la caja fuerte? ¿Dónde está el Smash? 60, 05, 95. 60, 05, 95. 60, 05, 95. 60, 05, 95. 60, 05, 95. 60, 05, 95. Vamos. Vamos. Saqué la caja fuerte. ¿Y ahora qué? Bien. ¿Listo? Bueno, no rodeé nadie coca. ¡Cuidado! ¡No! ¿Por qué? ¡Conchero mal esta agua está llena! Vamos a llegar hasta el vehículo de vida. Vamos. ¡Ah, bueno! ¡Cuidado! 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 ¿Qué? ¿Dónde salió este voo? ¡Puntarria! ¡Sí! ¿Estás listo? ¿Estás listo? Creo que tú y yo estamos en el... ¿Quién está atrás? ¿Yo? Bueno, estamos muy descubiertos. Ponte a disparar. 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 Esto es un túnel. ¡No! ¡Bien hecho, Javier! Puedes reconocer un túnel. ¡Esta huevo no es una formación natural! Alguien la construyó. Lo que significa que lo voy a llevar a una parte. ¿Cómo estás ahí, Mash? Ah, ya ves. A ver, uno, dos. Ve, ve, ve. Ahí. ¿Cómo te trata la vida? Te estoy apuntando con una pistola en la 100. No digas nada estúpido. O puedes terminar muerte. Y yo te estoy apuntando con otra pistola en la 100 mientras tú me apuntas. No dispares porque si no te disparo. Estás deportando con... Estás que estoy como medio... Es que voy a la policía. ¿Cómo se llama? Con Parkinson. Como que está deportando con una... No, es que tengo ansiedad. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Oh, está mi alto ahí. No pueden llamar al... Ajá. Estás viendo por ahí, que viene un pacote. Bueno ya. No sé es que me voy a liberar por el cerro. Yo creo que ahora que tenemos que cada uno... Voy a acabar por nuestra vuelta No, 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 voy a acabar todo Nos voy a llamar al Ester Dijo number 9, este tipo Si, ha sido a Samparo nos number 9 Lo dijo Si pues Talmente hay una persona que es digna de decir eso Pero, pero que esta Sigma estas bien? Que estas haciendo? Que estas haciendo? Creo que no es buena idea Ehhh Vamos a un lugar seguro A ver tranquilos No se Súbete en march tambien Como que no? Yo me veo aqui arriba Osea pero no en el asiento a eso se refiere No lo ha elegido a estao No lo ha elegido a estao Pero apurate Ya voy Uy Salta 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 Pequeña langosta Anda 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 Cuidado No se tiene por ahi 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 Por lo que más querais no se tiene ahi Espera Ah? Que esta pasando? Que paso? Ganamos 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 Siiii Vamos a ganar la pidea a trago we A la quinta Vergara Mira ese Paco Mira ese tonto en el helicóptero No sospecha nada No sospecha nada Pero Pero PUTA TOH WEONES Buena eso A ver a ver a ver Cuando me golpea a mi PUTAHTE PUTAHTE WEONES No creo que te estamos culpando a ti PUTAHTE WEONES Dijo a weones PUTAHTE PUTAH VUAL TORRE TULIA Bueno el mar no murió el empacho Si no estaría ¿Pero si murió? ¿Si murió? ¿Si murió? Murí pero estoy vivo ¿Y cómo revimos los dos? No tengo idea Que fue tan rápido Que el juego no nos dio Que morimos en el mismo tiempo Un milagro en la vida Pero wey la bocina cheto mal Cheto mal Da igual Bueno amigos como estos ¿Quién necesita enemigos? Es que faltaba la cuota de humor Puey Dios mío Ahí está mi vehículo Mira eso Un auto que feo El verde No sé que ahora está Porque es un auto que fea la huevo Lo hicimos ¿Qué guay esta bugelea allá atrás? ¿Qué guay esta bugelea allá atrás? Misión ha cumplido Ahora para el tema vital de pagamento Como estoy seguro que puedes apreciar Hay ciertas transacciones que no puedo ser parte de como un oficero de la ley Pero si he aprendido algo de mis asociados en el LSPD Es como mirar la otra manera Buena mi paquete del mercado libre Muy bien Buena paga ¿La sonrisa del sigma era toda palma? Sí 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 Esa... ¿Eh? ¿Eh? Bueno, Maki era amigo ¿De qué se refiere a su pene? ¡50 lucas! Ok, esa fue lamentable No sigo sin entender que tuvo que ver todo esto con el pollo ¡Muevame el pollo! Nosotras, el pollo, llevamos la caja cubre Todo el tiempo nosotros fuimos el clukinbel ¿Cuánto les pagaron a usted? 50 lucas 50 lucas ¿Y a ti? Javier, te pagaron ¿Me prometen seguir siendo amigos? ¿Cuánto te pagaron? Espera que cargamos y apuntémosle con la pistola para saber ¿Cuánto Javier? 500 lucas Matémoslo Probémosle Pero como amigos, ¿eh? Tal vez quieran unirse a mi sesión para eso Porque ni siquiera están acá Tal vez quieran hacer al GTA porque de aquí a aquí abre ¿Gané 250.000 más? ¿What? ¡Ah, salte de acá! Yo creo que eso quizás sea para todos por el tema de haber terminado el golpe por primera vez Y, por supuesto, para congratularlos nuevamente por una situación Ah, sí, tenéis razón Nuestros esfuerzos para derradar el clukinbel cartel Los esfuerzos de clukinbel cartel fueron efectivos